Bueno, este mural es una forma de decir queremos recuperar Valparaíso, queremos rehabitar el espacio urbano, es fruto de una alianza público-privada donde la comunidad tuvo un rol muy importante porque aquí en la comunidad el edificio de la Cooperativa Vitalicia fue parte del proceso en cada una de sus etapas. Esto es parte también de un plan mayor que tenemos para el plan del proyecto Arcoíris de pintura de fachadas de todas las placas comerciales. Y es nuestra forma de decir que Valparaíso tiene muchas buenas noticias que producir, tenemos muchas cosas que hacer en la ciudad y esta es una clara señal de que queremos que Valparaíso tire para arriba. Así que yo por lo menos en lo personal estoy muy emocionado y contento por este logro. Quiero agradecer a la colectividad de Arte Urbano, Arte en tu Barrio, que son artistas porteños, que fueron apoyados pura unanimidad en el concurso que se hizo para poder pintar este hermoso mural. La familia Zamora son cinco integrantes, van a poder hablar con ellos ahora, pero que refleja que nos tomamos en serio el patrimonio, el patrimonio es algo vivo, no es algo que está fosilizado y el mural lo demuestra. Está nuestra historia cultural, nuestra historia social graficada en este hermoso lugar. Y mi llamado ahora, me lo decía Giovanni, mi llamado es a cuidar este esfuerzo que estamos haciendo. No sacamos nada con pintar una fachada o con producir este hermoso mural que es un regalo de la familia Zamora a la ciudad de Valparaíso, es un regalo que también hace la cooperativa Vitalicia, ustedes como radio, de regalarle este hermoso mural a Valparaíso, si es que no lo cuidamos. Cuidemos Valparaíso, respetemos a nuestra ciudad y tenemos que partir aquí, en la Plaza Nival Pinto, que es uno de nuestros centros sociales, y evidentemente vamos a fiscalizar también y todo lo que tengamos que hacer, pero aquí lo importante es el llamado a la conciencia, a la educación y al respeto por la ciudad. Ese es el llamado que nosotros hacemos en este momento. La inauguración de un mural como este tiene que ver con una estrategia mayor de desarrollo y de reactivación, de recuperación de los espacios públicos, que también va aparejado de la reactivación económica y del fortalecimiento del turismo, un elemento tan importante para la comuna de Valparaíso. Justo el día de ayer estuvimos en el paso Los Libertadores, haciendo una primera mirada respecto de lo que era el ingreso de los turistas a la región de Valparaíso, y contarles que ya tenemos muy buenas noticias para nuestro territorio, considerando que hemos superado las cifras pro-pandemia. Eso, aparejado con este tipo de iniciativas, con una forma de gobernanza que incorpora tanto al mundo público como privado, pero también particularmente con la comunidad, es lo que creemos nos va a permitir lograr recuperar cada uno de estos espacios. Es más, es importante señalar que como parte también de lo que nos ha planteado el municipio con su estrategia de Valpo al 100, nosotros como gobierno nos hemos puesto a disposición para también poder articular desde los organismos del Estado las distintas dificultades que también se van enfrentando, entre ellos, por ejemplo, la recuperación de infraestructura, la inyección de recursos en materia patrimonial, y también, por supuesto, el ordenamiento territorial, mediante distintos operativos que hemos realizado para la recuperación del espacio, en tanto el ordenamiento del comercio ambulante, y en particular también el poder abordar la seguridad ciudadana como uno de los elementos centrales en esta mirada. Este mural igual es un regalo de parte de acá, de nuestra familia, a la ciudad de Valparaíso. Nosotros a través de este arte buscamos más que nada representar ciertas identidades porteñas que puedan ser representadas para la comunidad, y que ojalá la comunidad los pueda cuidar también. Creo que este mural igual hable de un nuevo proceso de debate, porque está aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales, respecto a qué nosotros entendemos con el patrimonio, y cómo hacemos convivir los diferentes patrimonios que tiene la ciudad. O sea, la ciudad de Valparaíso, si bien tiene un patrimonio arquitectónico bastante importante que tenemos que cuidar y mantener, el arte urbano y el muralismo, y especialmente las artes callejeras, también son parte del patrimonio de la ciudad, y quizá este mural también abra un nuevo debate de cómo hacemos convivir a todos esos patrimonios que en realidad pueden hacer crecer a la ciudad. ¿Tienes pensado en replicarlo en otras partes de Valparaíso? Sí, nuestra idea siempre ha sido hacer murales en diferentes lugares. Creo que se pueden recuperar espacios públicos a través del muralismo y a través del arte, y parte de nuestro objetivo como familia, y en realidad como todos los colectivos de muralismo acá en Valparaíso, es un poco revitalizar la ciudad a través del arte callejero. Fue una consulta abierta a toda la comunidad. Desde septiembre estamos trabajando en conjunto con los artistas hasta diciembre formalmente. Después de eso, seguimos afinando detalles en este tiempo que pasó hasta que se pudo ejecutar el mural. ¿Y para guardar este mural, para poder conservarlo? ¿Tienen algo de estar? ¿Ustedes también como vecinos? Sí, bueno, confiamos en el compromiso asumido por el municipio, de que van a ser una guardia durante un año. Por eso, también queremos seguir trabajando con ellos en recuperar las farolas de la fachada, en la luminaria que está en el piso. Creemos que esos puntos eléctricos, habilitarlos, va a ser muy productivo para poder cuidar el mural y nuestro acceso a nuestra casa. La idea del proyecto Arcoiris es, como les decía, poder integrar tanto el esfuerzo de la empresa privada como de la municipalidad y la comunidad. Estamos muy contentos de ser parte de esta iniciativa. Arcoiris, que es el nombre del proyecto que lideramos desde Tricolor, justamente lo que busca es generar un espacio de transformación a través de la pintura. Y la verdad que nos sentimos muy contentos de que el primer proyecto de Arcoiris, aquí en Chile, lo empecemos en un lugar tan icónico como es Valparaíso, con una tradición muralista tan grande, y además con el apoyo de la comunidad, interviniendo este edificio tan histórico. Y además el compromiso de no solo que sea esta obra, sino que se extienda a lo largo del casco histórico de Valparaíso, que podamos tener, junto con los vecinos y la municipalidad, una recuperación completa de la comunidad para los vecinos y vecinas. ¿Cuántas otras obras tienen contempladas en Valparaíso? En realidad es un proyecto muy ambicioso, empieza hoy aquí, son más de 5.000 metros cuadrados que vamos a intervenir a lo largo de todo el casco histórico, y la expectativa es que lo que podamos replicar en Valparaíso lo podamos seguir replicando y llevando a más lugares de Chile, sin duda.